No puedo concebir que vuelvas a partir Si apenas has llegado Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado En esta habitación se muere una pasión en horas desoladas Que bueno Es acá esta música, es acá Sí, claro Esto lo grabó el Puma Hoy lo pasé en exclusiva por la radio Y llamó al Puma Llamó desde Miami Enloquecido con el disco Y Sandro estaba escuchando Sí, supongo que sí Pero estoy segura que sí, aparte Escuché esta parte Te amarras junto a mí Volviéndome la vida Fuerte, ahora viene la palabra Dale gas Tus labios al besar Eso Me obligan a olvidar Cerrando mi serida Cántete Qué linda Y vuelves a marchar Y yo agonizar Ahora la frase Mañana será igual Historia sin final Me amas Me amas Y me dejas Bravo, Teté Ahí estamos, ahí estamos Felicidades Bienvenida Sí No hagamos un programa Sí Dicen que como se acaba de romper Con la carrera Y a mí qué me importa Qué nos importa Estamos en una noche divina Aparte, digo Cuando uno escucha con un poco de atención Un poquito histérico el amor ¿Viste? Porque lo ama y lo deja ¿Te pasó eso? Y sí ¿A quién no le ha pasado? ¿Pero te amaron y te dejaron o amaste y dejaste? Las dos cosas Las dos cosas A todo el mundo creo que le ha pasado de todo ¿Lloraste de amor alguna vez? Sí, por supuesto He sufrido He pasado Absolutamente Y aparte uno cree que cuando van pasando los años Uno va aprendiendo mentiras ¿Viste? Que decís Bueno Sí, no Voy a ser más sabia Hacés toda una enumeración de cosas Pero igual sufrís Cuando te peleás Cuando no te ves Y sí, te pasa todo Absolutamente Yo tengo la suerte Como decía Benedetti De tenerte en el espacio Mis afectos A vos, a Marcela, a Sofía Que somos una especie de bandita Que nos divertimos mucho Y yo siempre le dije a Sofía Primero tu capacidad de trabajo Que es enorme Sí Es más El lunes tendría que empezar Y no vas a empezar El lunes 19 Porque tenés que trabajar Para una empresa El otro lunes, claro O sea que No, el lunes 18 El martes 19 El martes 19 Exacto Por la semana que viene Preparamos todo Porque el canal cambia todo Y sí, claro Absolutamente Estamos en una En un lanzamiento Una revolución Que va a ser fantástica Sí, sí, sí Y durante toda la semana que viene Estamos preparando Porque vamos a tener Un estilo diferente con Adrián Ah, mirá que bien A las 4 de la tarde De 4 a 6 todos los días Es decir, le entregás a Feynman Le entrego a Feynman Exactamente Alguna cosa especial Para entregarle a Feynman No, no, no Tiene mucho humor Sí, ya lo conozco Un humor espectacular Totalmente Sobre todo cuando le estaciono La camioneta en el lugar de él Hoy Kirchner Kirchner le hizo una broma Y dijo, sí, bueno Hablamos en otro momento No tiene límites el enano este Él está en otra Claro, está bien El Kirchner dijo Porque perdió Boca No jugó Boca No sé qué le pasaba con Boca Quiso hacer un chiste Y él no Y el otro Bueno, hablamos en otro momento En todo caso Si no me escucha bien No Mirá lo que persona Así que bueno Felices porque hay mucha Mucha dinámica Bueno, pero para mí es muy raro Estar frente a una mediana empresa Claro Es divina Como mediana empresa Estás divina, te digo ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaste de PyME a Mediana Hoy al mediodía Me entregaron un premio Así Me llama Chiche Farrache Que pertenece a CAME Que es la confederación De medianas empresas Y me dice Te vamos a entregar un premio Y yo pensé inmediatamente Bueno, pasé de PyME Porque yo siempre me definí Como una PyME Sí Ahora soy mediana Así que atención Más respeto Porque yo soy mediana empresa Ahora mediana empresa Sí, porque la empresa soy yo En realidad Y sí, claro No hay otra cosa Sos vos, sos tu cara Tus ojos, tu voz Tu trayectoria Todo ¿Cuántos años De esto? Y a ver Creo que trabajo hace 40 años Ajá Exactamente En distinto tipo de actividades Y Vendías autos Vendía autos Hice de todo En realidad Yo empecé Yo descubrí A los 17 años Que trabajar Era lo más parecido A la libertad Me daba independencia Económica Yo vivía en La Plata Mi papá nos mandaba A mi hermana y a mí Uno de esos billetes rojos Que había, te acordás Que eran 10 mil pesos 10 mil pesos Con eso vivíamos Durante todo el mes Y yo también en la universidad Yo estudiando periodismo también Y empecé a trabajar En una casa Que no existe más En La Plata Que se llamaba Quinqué Que era como promotora O sea, yo estaba parada Al lado de toda una cantidad De equipos de audio Que no me quieran imaginar Deben ser de la prehistoria Sí, de la prehistoria Tamaño de este estudio Cada bafle Bueno Este Y ahí me di cuenta Que yo tenía una cosa Que era Que era fantástico poder Porque yo con La Plata Que mandaba mi papá Me sentía responsable Y no O sea, no gastaba En lo que quería Gastaba en comer Iba a comer En el comedor universitario Y hacía Bueno, nada Y ahí la conocí a Sofía A esa edad Imagínate Y bueno Y así fue que descubrí Que el mundo del trabajo Es un mundo apasionante Mundo Que cualquier mujer que entra Después no vuelve A salir de él Porque lográs algo muy fuerte Es decir, fuiste independiente A partir de los 17 años Y nunca más volviste A depender de nadie No, no, no Este, como O sea, todo Igual es que hay A tu marido En aquel momento Que fuese tan independiente Bien Porque en realidad Todos Me conocieron así O sea Absolutamente Y aparte Yo tengo una madre Que trabajó toda la vida Maestra Yo soy la típica No tuve padre bancario Y madre maestra Pero madre maestra Madre maestra Y padre Que tenía una agencia De publicidad Y era representante De la nueva provincia Y de Clarín en Roja O sea que ya tenía Sí, sí Tenía programas de radio O sea que Por ahí vino mi vocación Y mamá trabajó siempre Trabajaba en la mañana A la tarde Era directora En escuelas de adultos O sea que Es un modelo Que yo vi desde que nací Que no me sorprende ¿Papá y mamá viven? No No Papá no Mamá sí ¿Dónde? Sí Acá en Buenos Aires Sí, sí, sí Alba 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 ha sido una mujer Muy importante en mi vida Como toda madre Y que marcó muchas cosas Y que después Cuando fue pasando el tiempo Me fui dando cuenta Yo empecé la primaria A los cuatro años Y empecé a estudiar piano Teoría de Solfeo A los cuatro años Con el Keller El Hanon Todo El Lanón ese Que me agarraba una puntada Enseguida Teoría de Solfeo Viste también Todo Bueno Con el cronómetro ¿Recordás? Tec, tec Y yo siempre creí Que lo había hecho Porque yo le había pedido Después descubrí Que mamá en realidad Fue la que nos mandó Nosotros somos tres hermanas mujeres Sí, sí Y a las tres Había que hacerlo Y terminé la secundaria A los 15 años Yo me recibí de maestra A los 15 Y de profesora de piano A los 12 En Roca En Río Negro Sí, sí, sí Y ahí tuve que venirme A La Plata Sola ¿Cómo fue el desarraigo? ¿Ir de Río Negro? Nada No me importaba nada ¿Te querías ir? No, no es que me quería ir Pero estaba O sea, había que seguir Una carrera universitaria Encontré periodismo En la Universidad de La Plata Que me encantó La carrera Por todas las materias Y porque sentí Que era mi vocación Mi hermana ya estaba Nidia ahí estudiando Y me fui para La Plata No fue ni traumático Irme a La Plata Ni fue traumático Venir a Buenos Aires En realidad Yo soy poco miedosa Oscar Sí, sí Eso es lo que envidio de vos Vos todo lo tomás bien Sí Nunca te vi Te tomás un trabajo Y tenés que irte a A Rojas Y vas contenta Y volvés contenta Sí, sí Nunca te vi Enojada por decir No, no, jamás Jamás al contrario Yo agradezco Pero bueno Yo soy de una época Donde la cultura del trabajo Era una cultura de alegría Sí, claro Tener trabajo Siempre era un hecho alegre Y agradezco Y a mí me parece A mí me parece maravilloso Porque aparte me gusta Lo que hago Sí, claro Y es cierto Viajo, voy, vengo Estoy siempre en movimiento Pero también eso Eso me pone bien Estar en movimiento No podía estar quieta No, no No pensás en tu retiro nunca No No No, no, no No porque sé que no va a haber un retiro A lo mejor va a haber un retiro De este tipo de trabajo Pero siempre voy a estar haciendo algo Yo decoro, por ejemplo Ah, sí Sí, me lo paso comprando Y yendo a la compra Soy compradora, sí Compraventas Compro de todo Ahora tengo una camioneta Para poder cargar muebles Y todo atrás Sí, ¿y qué hacen las muebles? Una 4x4 No, bueno Los uso Los repinto Voy Siempre estoy como Siempre creo que voy a descubrir un tesoro Y lo descubro Ah No sé Empecé un día a coleccionar Cuadros de mujeres Porque sentí que me Que me iban a proteger Entonces Estoy siempre a la búsqueda De cuadros de mujeres Después preparo el mar Mira, Spirinberg pinta mujeres muy buenas Sí, no, pero yo no compro Cuadros tan Tan caros Tan caros, no Tengo algunas vírgenes Tengo Cuando trabajaba para el canal Gourmet Me tocó viajar por toda América Y en cada En Panamá Por ejemplo En México En cada lugar que iba Compraba la cara de la mujer de ahí Ajá Y son mis protectoras Son Les hablo Todo 17 años en La Plata Solita con tu hermana Sí Y se cuidaban entre ustedes Sí, sí Aparte era ¿Ibas a Río Negro igual o no? Iba, sí, sí Por supuesto que iban las vacaciones Pero era un viaje largo Y todo lo demás Pero sí Porque La Plata Aparte era la ciudad Donde Donde llegaban todos Los estudiantes Eran tan divinas Eras muy deseada Por los hombres Ni idea Ahora me entero Que todos me dicen Ay, porque yo había salido Reina de la Manzana Sí, por eso Entonces Ahora todos me dicen Cuando vos entrabas A comer al comedor universitario Todos decían Ahí viene la Reina de la Manzana Yo nunca me enteré Yo iba hacia la cola Comía mi plato de lentejas O lo que sea Y seguía Pero bueno Parece que era Me encuentro con Este Todo tipo de gente Que estaba ahí Y bueno Y muchos hombres Que me dicen eso Yo nunca me enteré No, yo te digo una cosa, negro Yo espejo De todo el cuerpo Creo que tuve a los 20 años Yo ni siquiera sabía Cómo era No ¿Por qué? Porque no era importante No No era algo que En casa Pero sabía que eras linda Sabía que era linda Pero pensaba un poco Que le pasaba a todo el mundo También eso Que era como Como algo En casa nunca se priorizó eso Ajá Entonces era Y era también Y no tomó la directora La maestra Esta señora Tan exigente Absolutamente Esta carrera De primer modelo Claro Bueno Absolutamente Respetuosos Tanto mi padre Como mi madre Fueron como Este A su manera De dadores De una enorme libertad Para elegir Y aparte creo que Vieron mucha seguridad Yo no sé si será Por el tono de voz Yo no soy tan segura Pero tengo un tono de voz Que parece Que fuera una directora ¿Y eso asusta a los hombres? Digo ¿O no? No Bueno si lo asusta Es un tonto Que siga Si se asusta Por eso ¿No? Porque hay una presencia Que se impone No la presencia Si hay una presencia Y hay Pero también cuando Creo que Que me conocen No sé O sea Si a lo mejor Alguien compra Este Lo que ve en la pantalla Después descubre Con cierta sorpresa Que soy igual Yo no soy dos personajes O sea No soy una persona En la pantalla Y después en la vida Soy otra persona No Así que No, no, no Creo que no El primer amor Así Adolescente ¿Cuál fue? Luis se llamó Luis Se llama En Roca Ah en Roca fue Antes de ir de la grata Por supuesto Y bueno ¿Y qué pasó Luis? ¿Vos qué pensabas? A los 15 Ya en rapidita Pero ¿y por qué no? No digo ¿Vos a qué edad Te enamoraste la primera vez Negro? No me digas a los 34 No, no A los Enamorarme Enamorarme A los 18 años De una Beatriz Mirá Beatriz Acervo Mirá Ah Le decimos la gata No por otra cosa Que por un cerdónico Sí, claro En ese momento Aparte no existía Montaba muy bien Ajá Hacíamos equitación Y ella montaba muy bien Y era muy linda No, antes no Antes miento Antes hubo una que era Este, nadadora Ah Un físico impresionante Mónica Mónica Arruga Mirá Divina Divina Pero vivía en Avellaneda Que quedaba en Normal Torre Y yo cada vez que iba Era una especie de excursión Pero mirá que cómodo Para mí era lejizo Mirá que cómodo En realidad sos cómodo Yo soy cómodo Bueno ¿Vos también? Sí No, yo nada ¿No? No, si a mí me gusta alguien Viajo pero a donde sea No me importa nada Ah, mirá Bueno, ¿y con Luis qué pasó? Bueno, fuimos novios En Roca Todo ¿Y un amor en la plata El primero ¿Cuál fue? No, en la plata No tuve amores ¿Nada? Y porque estaba Sofía Que te quitaba Me gustaban Me gustaban, sí Por supuesto Y había por allí Pero después no ¿Y cómo llegaste a vender autos? ¿Cómo fue eso? Por Sofía Sofía Neiman Imagínate Una vendedora excelente Porque es una gran vendedora Yo no Yo lo único que vendí Fue un Fiat 600 Y me entregaron Un Kaiser Carabella No, en parte del pago Los del taller de usado Me querían matar Porque ocupaba medio taller Ese estudio era Y no se vendía Imagínate Pero no No En realidad fuimos primero Cuando Estudiantes de la Plata Ganó el Campeonato del Mundo Ah, sí Década Fines de la década del 60 Sí, sí Nos contrata una bebida Para ir Una bebida cola Para ir a la cancha Ajá A coronar Con las coronas Yo he estado Yo soy china zorrilla Negro Quiero que te quede claro Con cada cosa tengo una anécdota Sí Cuando salían Por ejemplo Malvernat Pachame Verón Padre Todos los que Bueno, Bilardo El doctor Madero Todos ellos Que venían con toda la gloria Nosotros le poníamos La corona de Laureles Y después en el palco oficial Para una gaseosa Servíamos la gaseosa Coca-Cola Coca-Cola Y nos pagaron Lo que mi papá Me mandaba dos meses Ah, mirá Bien Ahí empezamos Y ahí nos vio Un señor Aristizábal De La Plata Que era el gerente De una concesionaria Y nos llamó Y nos ofreció entonces Como una cosa novedosa Absolutamente Y ahí fue que Porque estaban en el local Porque él Ustedes en el local No, éramos vendedoras Teníamos reunión de ventas Todas las mañanas Yo llegaba tarde Y me decía Custaro, deje la carpeta Y yo a la tarde después volvía Porque me había olvidado La carpeta A llevarse Y me decía Bueno, la perdono Pero por favor No llegue tarde Claro Este ¿Y de ahí qué? Y ahí, bueno Ahí teníamos reuniones de venta Y todo Y se vendía ¿Y el próximo laburo ¿Cuál fue? El próximo laburo Ya fue A ver Trabajé en un estudio contable Que yo detesto los números O sea que no sé Lo que hice ahí Pido perdón Durante un tiempo Y después ya Salí O sea Todo fue simultáneo Yo terminé Con la carrera Fui a Mar del Plata Y ahí estaban buscando A mí siete días La primera Después fue Lalfano Después fue Adriana Constantini Te presentaste así Me encontré con un fotógrafo Duvini Que me convenció Me dijo Vos tenés que Era la primera vez Que se hacía Era todo Yo estaba con Diana Mi hermana Y Diana fue la que me dijo Anotala Anotala Y fuimos Y gané Y ahí me dieron Un Un contrato La Editorial Abril Para la revista Claudia ¿Te acuerdas? Una revista emblemática Y empecé a trabajar Entonces en moda Y después ahí ya Me vine a vivir a Buenos Aires Y todo empezó Como una especie De cadena 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 Y acá estamos Mirá hasta donde llegué Mirá hasta donde llegaste ¿No te fue mal? No No He recorrido un largo camino Muchacha Muchacha Un corte Y seguimos con Tete Gustavo En un minuto nada más No puedo concebir Que vuelvas a partir Si apenas has llegado Quisiera yo creer Que puedes comprender Mi amor Desesperado No No, pero eso es muy largo Para contarlo ¿Trabajo completo O grabó Algunos No, no Hay menos uno Que él le dedica a Sandro Ah, ok Que se llama gitano Que es muy bueno Y uno Que es ese mi amigo El Puma Sí Que se lo hace también Porque el Puma Le pone Sandro a él A él Exactamente Sí, sí, sí Está buenísimo Ese mi amigo El Puma Yo soy fanática Absoluta de Sandro Sí Total, total, total Ay, se me cayó el Ay El mic Esperá Venimos igual, ¿eh? Claro Los están toqueteando Un poco Exactamente Él en los cortes Si no lo toquetean No sigue Yo no puedo creer Estas publicidades No, no, no Aparte son todas mentiras El subtexto Yo decía Ay, qué bien Caí anoche Claro Aparte mentiras Sí, claro Obviamente Qué garro que meché, nena Estoy tan feliz Que paramos con la manzana Porque durante años También parece que Este es un país Y con hemorroides Y con problemas Para ir al baño Sí 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 ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí Qué largo los cortes Mejor querido Agradezca Es buena esta idea Con Valeria Valeria es una voz Una cosa Bienvenimos Muy bien Este es el tema preferido Este se llama Emociones Y lo canta obviamente Roberto Carlos Escuchá Que divino es Tiene frases Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles en la vida Historias que aquí conté Qué lindo es No, no es divino Divino Vamos a esperar una frase Sí, déjalo Esperá que es la que me gusta Mirando disfraza Sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y lo dejo de amar Esta frase Lo importante es que emociones viví Eso Vamos todavía a Teté Qué noche Teté Qué noche, qué noche Carlos Qué orquesta, eh Qué orquesta Parece la orquesta de Don Costa Estaba acompañando Sinatra A Sinatra Bueno, son esas Big Bang Big que aparecen Déjalo un ratito, director Es divino Divino Vamos a hacer programa musical Claro Oye, hagamos Yo te dije Aparte, es como un recorrido por la vida Si lloreo, si sufrí Lo importante Es que emociones Ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Y soy es que aquí con te verás Pero no estoy aquí Cante, Cante Qué lindo Qué maravilla, eh Amor Quizás yo soy Bien Sin rí Importante Importante Qué emociones Vivir Dice, tenés que hacer un programa con Teté, Marcela y Sofía Ay, sí En Olos para nadie Antes ponés una copita de vino, besos Bueno, Teté no toma, eh Esto me manda Soledad Solar, una amiga mía Muchas gracias, Soledad Este... Bueno, tomás No ¿Por qué? Porque nunca, nunca tomé No, jamás No Y aparte tengo una... ¿Te borrachaste alguna vez? No, nunca ¿Jamás? Nunca Yo te voy a emborrachar ¿Me vas a emborrachar? Un día te borracho, sí, claro Es un tema... No puedes morirte sin tener la sensación de estar borracho Mira, he tomado a veces clericón, el verano y lo que me provoca es un sueño Los párpados me pesan cuatro toneladas Sí Y digo, por algo, esto no es para mí Por algo, viste, siento que no Yo veo que la gente se pone más sociable Yo no necesito realmente para ponerme sociable porque soy 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 Y después No A lo mejor es un poco de pérdida de control que tampoco quiero tener Ajá Porque en un punto Uno debe perder control una vez en la vida Sí, totalmente ¿Nunca lo perdiste? He perdido el control millones de veces Ah Pero sin alcohol Ah El otro día Yendo a cambiar un teléfono, por ejemplo Yendo a cambiar un teléfono porque voy por la calle y salen unos obreros con unos caños así Dan la vuelta, pa' que me clavan el caño en el parabrisa Le agujería en el parabrisa Ah Yo no lo podía creer eso ¿Se resolvió? Se resolvió, se resolvió, tengo zancos seguros Ah, ok Así que está perfecto, divino, mirá Así que bueno, pero son cosas que te sacan un poquito Ah Eh, también me saca la gente que... ¿Pero cómo se saca? ¿Que gritás? Eh, hablo, o sea, soy bastante hiriente, reconozco Ajá Soy irónica Todo lo que detesto que sean conmigo Sí, lo soy Y, eh, y en realidad lo que me saca es cuando no hay coincidencia Si vos me decís algo, yo creo en tu palabra Ajá Absolutamente, o sea, no creo que vos me digas algo para llenar un hueco Para... y que después no se cumpla lo que... No porque me hayas hecho una promesa Cualquier cosa, te digo, eh Sí, sí, sí Pero la palabra para mí tiene un peso fundamental O sea, si yo te digo algo es porque realmente lo hago Y esa especie de diferencia entre el decir y hacer es lo que me saca un poco ¿Estás en armonía en estos años? Digo, ¿estás armónica? ¿Te sentís armónica? Yo te diría que estoy, creo que pasando de toda mi vida la etapa más armónica ¿Por qué? Porque estoy bien, estoy conforme con lo que hago Estoy, estoy tranquila Estoy, eh, veo a mi hija y me encanta como está Josefina Josefina Veo a mi nieta ¿Josefina de qué edad tiene? Josefina tiene 31 31 Y es una profesora de yoga fenomenal Ajá ¿Predicás yoga vos? Sí, con ella Ella viene y me hace a casa y hago yoga con ella A ver Y, eh... ¿Y la nieta? Y la nieta es una cosa superior porque es perfecta, Oscar ¿Qué querés que te diga? Pero no, es un ser muy especial de corazón Aparte de que es bellísima, es muy agradable por ahí Viene a casa, ella me dice, Teti, ¿no? Entonces se está yendo y se da vuelta y me dice, Teti, ¿te dije que te quiero? Ajá Después, lo que pensé y qué es lo que le digo a todo el mundo Pensé esto, negro Llega un ser a este mundo al que vas a querer incondicionalmente y que te va a querer Y eso, pero ¿qué te parece? Hay gente que pasa toda una vida y que no lo logra, ¿no? ¿Y qué le pasa a Salle cuando te ve en la tele? Sí ¿Qué le pasa? Está acostumbrado Está feliz, ya nació y ya te vio Te parece feliz Hoy cuando me entregaron el premio vino ella, ¿no? Y yo la miraba y aparte cuando agradecí, porque era un premio en realidad al trabajo Dije que yo había recibido la aposta de mi madre y que la quería pasar a mi hija y a mi nieta Porque siento que esa es la transmisión que uno hace en la familia, ¿no? De las cosas, o sea, no por lo que decir sino por lo que hacer ¿Pero lo hubiste hecho como un mandato o no? No, 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 al contrario, no, no, no Me pareció un aprendizaje, una forma de vida que me gustó No, no, a mí me gustó desde chiquita ¿Y Josefina? Y Josefina es una chica absolutamente espiritual Muy conectada con la India, por ejemplo Ella se recibió de profesora de yoga a la Universidad de El Salvador Es la primera promoción de profesorado de yoga Y es una chica, es como una sanadora intuitiva ¿Y es independiente como vos, económicamente? Ahora es independiente, económicamente, con sus clases de yoga, sí, también Y es algo, a mí me produjo mucho placer ayudarla también Durante el tiempo que la tuve que ayudar ¿Cómo vivió Josefina tu separación? Y bueno, tenía 15 años y no es algo que ningún chico quiera, ¿no? Pero también fue interesante porque uno, cuando está mal, no se relaciona bien con sus hijos Y no Y en cambio cuando después pasa toda la tormenta y el momento que es muy violento Yo me fui de mi casa con ella Después empezás a estar más cerca, empezás a poder hablar francamente Y dejar de tratar a los chicos como... Viste que uno tiene una tendencia a creer que a los chicos uno les oculta Los chicos saben todo lo que pasa en una casa Lo saben desde los tres años, desde los dos años Sí, 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 claro Entonces poder hablarlo fue muy bueno porque a mí lo que más me importaba era ella ¿Y a vos qué te pasó con la separación? Y a mí también, para mí fue una conmoción porque bueno, uno... Yo nunca me casé primero, te quiero decir Pero bueno, 20 años estuve con el padre de ella Y para mí fue una conmoción porque yo pensé que era para toda la vida Yo tenía aprendido ese... Ese discurso Ese libretito que tenemos tan incorporado, ¿no? Y fue... Agradecí también ser independiente económicamente Porque en ese momento es muy importante Es fundamental, claro Es fundamental Yo estaba haciendo siglo XX y cambalache Sí, sí Así que traté de hacerlo de la mejor manera posible Y hasta que me di cuenta que había un duelo que había que hacer Que había que estar triste, que había que... Que llorar, si había que llorar Que había que llorar Y que pasé realmente... Creo que me duró alrededor de dos años el duelo Bastante Sí Pero viste un día como... Hay una canción de Jorge Drexler Sí Que dice Se va, se va, se fue Que habla de la tristeza Y sí, claro Y un día te despertás Y te das cuenta que nada es definitivo Que se fue ya A veces se va con un sueño Se va con un gesto Sí, con un gesto O con algo que haces Sí, sí, claro Que te rehizo Que actuás Y decís... ¿Y te acuerdas cuál fue ese momento? Donde hace click y se terminó el duelo Que se fue Sí Lo recuerdo Estaba en un desfile de Jordano en Pinamar Ajá Jordano siempre está unido a mi vida Sí, sí En todo momento también Porque hace más de 20 años Que trabajo con él Y ahí me di cuenta Que estaba feliz Uno cuando está angustiado Tiene un agujero Un nudo Tiene un nudo acá Y me di cuenta Que podía respirar hasta abajo bien Y que estaba bien Y que me estaba riendo Y me estaba divirtiendo Con nada Nada Con simplemente estar ahí Así que fue ahí En ese momento En ese momento, sí ¿Y de ahí? Hice terapia Sí, sí, claro Por supuesto hice todo Fui a Cuanta Bruja Había Leí Cuanto Libro de Autoayuda A mí me parece que todos los caminos son Son muy creyente aparte Yo soy muy creyente, sí Sí, porque a cada lado que yo viajo Me mandas a una iglesia Buscar una estampita Totalmente Tengo Tengo una relación Sobre todo con las vírgenes A mí me gustan las vírgenes Pienso que, viste Que es una mujer como yo Y que me entiende mucho Y Seferino Que es de mi provincia de Río Negro Que aparte como no es santo Siempre le digo Seferino Todavía no estás tan ocupado No seas santo Ayúdame No jodas, ayúdame Claro ¿Ah, sí? Pero tengo varias vírgenes La Virgen de San Nicolás, por ejemplo Sí Para todos los temas económicos Porque ella necesita terminar la iglesia Claro Ah, sí, me contaste Entonces voy, le llevo dinero Y le digo, ayúdame Con tal cosa de un trabajo Una compra Que quiero hacer algo Y me ayuda siempre Y te gusta comprar ropa Y te gusta comprar ropa ¿Ese vestido dónde es? Este lo compré en New York Este año me fui en enero Cinco días A una liquidación Que hay en el aniversario De Martin Luther King Sí Que es un... Justo era la asunción de Obama Así que me fui cuatro o cinco días A New York sola A hacer compras Ajá Porque es el único momento En que yo podía irme Sí, sí, sí En todo el año Siempre estoy trabajando Y aparte porque Adoro comprar barato Cosas divinas Claro Adoro ¿Ese vestido cuánto costó? Por ejemplo Esta chaqueta Y esta chaqueta Creo que pagué 35 dólares No Sí Sí, porque es mucho más meritorio Sí, claro Sí, con plata o cualquiera Con plata y comprando cosas Que ya tienen una marca Cualquiera Absolutamente El tema es esto Me encanta encontrar Y... ¿Y esto de viajar sola ¿Te gusta? No, no, no Pero no podía viajar Carlos En ese momento Y entonces Yo tenía que ir En esa etapa Sí o sí Y entonces Me fui Alguien decía Aquellas relaciones humanas Que no pueden definirse En una sola palabra Sí No tienen sentido Una palabra para definir a Carlos Una Ay, qué difícil Una palabra Porque una persona Es tanto más que una palabra Pero bueno Josefina dice Tete, mamá Sí Salli dice Tete, abuela Una palabra define Toda una relación Sí Una palabra para definir a Carlos Bueno, te diría ¿Puedo decir dos? Una Hombre Compañero ¿Novio? Sí, a mí me... Qué sé yo Me da no sé qué decir novio ¿Por qué? Bueno, porque... Viste... No sé Porque a veces Viste, Salli dice Tete, ¿él es que es tu novio? ¿Ves? Está buscando una palabra, Salli Claro Claro Entonces me dice Pero no te vas a casar No, le digo No me voy a casar No Y bueno, entonces Bueno, está bien Me dice Es tu vida ¿Viste? Pero digamos que No es mi marido No es mi novio No lo... No... Es un compañero Qué sé yo A veces lo presento como marido Para no dar explicaciones Claro ¿Viste? Entonces queda Marido Que quede marido Que quede marido Imprime marido Y volvemos en un momento Dale, ya está Imprimimos Así, por favor ¿Qué edad tienes allí? Diez Diez años Diez años tiene ¡Vamos!